No quiero dar la espalda. Muchísimas gracias por recibirnos, brevemente porque sé que el tiempo tiene que tomar algunas decisiones. Y quiero agradecer profundamente, especialmente a FOSTE y a TETERROMER que nos invitaron a esta reunión, para decir lo que está pasando, especialmente en el área de cultura, y cuáles son las propuestas que traemos en el área, porque creemos, pensamos, que lo que se viene es la inclusión de un modelo cultural. Creo que, sin grandes temas, creo que es el tiempo de la cultura para saber, cuando uno habla de la cultura, qué tipo de país queremos y cómo queremos vivir. Nosotros estuvimos trabajando hace un año en la Fundación DAR, que es la fundación donde se hacen los trabajos técnicos, yo soy el coordinador de cultura, de acuerdo al diseño que tenemos de las políticas culturales, escuchar a todos los referentes del sector. Y cuando decimos a todos, estamos hablando de las personas, pero más allá de las personas de las instituciones. Debates, recibimos a todos los que están en el área de cultura, y presentamos un compromiso que el 5 de octubre se presentó, y fue aprobado por unanimidad, que es el compromiso que asumió el candidato a presidente, que en caso de ser elegido va a llevar a cabo. Más allá del documento que pondrán ustedes, la idea es si hay alguna posibilidad de que le puedan leer el documento, escribimos las copias o buscar el sistema, no sé si hoy será el día, todavía tenemos tiempo, de poder, si ustedes están de acuerdo, adherirse al compromiso, y si no están de acuerdo, por supuesto, lo pueden manifestar libremente. Quiero decirles que yo hace muchos años que estoy en el área de cultura. Empecé como docente, y luego seguí en la gestión cultural a través del Senado de la Nación, donde tuve la posibilidad de trabajar con todos los partidos políticos. Y desde el año 2003 estoy con Daniel Scioli. ¿Y qué es lo que asegura la atención? Especialmente el campo nuestro. No solamente en pluralidad, sino una idea de que la cultura forma una parte muy importante en su objetivo. Y lo demostró que yo siendo un gestor cultural, no vengo de la distancia, vengo de la gestión, por supuesto que ahora ya estoy contagiado, así que estoy trabajando en el área. Nos dio la posibilidad de trabajar en todos los proyectos de ley que pudieron y ayudaron a que la política cultural se pueda llevar a cabo. Hubo una evolución total en el candidato. Por eso, cuando digo evolución, es que todo el mundo tiene derecho a cambiar. Todo el mundo tiene derecho a cambiar. Pero a veces, si uno no manifiesta cuál es el cambio que va a decir, yo tengo que analizar a la persona por el pasado. No porque el pasado lo condena, sino porque no sé lo que va a ser el futuro. Y no quiero ser simple y analizar algunas conductas que se parejaron en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros hicimos una propuesta cultural clara, concisa. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer una cultura relacionada con la inclusión social? Porque es el objetivo final de la cultura. Si no llegamos a toda la gente a través de la cultura, creo que no cumplimos con la obligación que tenemos. Yo puedo criticar, sin ser un economista, que cuando me hablan de pobreza cero, me resulta imposible pensar cómo en pocas gestiones, 8, 10, 12 años, no puede haber más un pobre en la Argentina. Lo que sí les puedo asegurar, porque hicimos una red con todos los municipios, porque estamos trabajando, que pensamos que la cultura sí puede ser para todos. Y si yo a los que tienen nivel de pobreza o los sectores más carenciados, les llevo con una política cultural clara, seguramente les voy a dar elementos para que puedan desarrollarse y seguramente con el tiempo van a poder ver y tener una noción del país que necesitan vivir. Por eso es que les solicitamos que puedan leer el documento y si se pueden adherir a él, en el sentido creo que es la mejor forma de discutir las políticas. Nosotros sabemos lo que queremos para la cultura en los próximos años. No sé qué quiere el candidato del otro partido porque no lo manifiesta. No solamente en política, sino tampoco en nombres. Pacho Donnell, Jorge Tellerman, Mariotto, son varias las personas que están trabajando con nosotros que tienen una historia en esto. A veces con fortalezas, a veces con debilidades, pero son especialistas en el área. Del otro lado, no quiero que vuelva a suceder lo que nos pasó cuando Macri fue candidato la primera vez. Que hubo un candidato para el área de cultura, no se definieron las políticas culturales y después, con todo el respeto que le tengo a Hernán Lombardi, vino una persona en el área de turismo para ocupar una fusión tan importante como la cultura. Para finalizar y agradecerle nuevamente a todos ustedes, porque sinceramente no es fácil estar acá con toda gente que tiene un pensamiento tan profundo, queremos decirles que respetamos todo lo que piensan. Y voy a decir algo, a un costado, no sé si es políticamente correcto, pero quiero que me lo permitan porque es un lugar y yo le tengo mucho respeto. El cariño, la admiración, en forma individual que le tengo a Horacio González, porque yo hablé mucho con él en las distintas veces que nos encontramos, excepto de su pensamiento, y creo que a veces se aprovechan conceptos profundos que se hacen sobre la realidad del país para desviarlo o para ponerlo en el lugar que quieran. Así que no es que esté dando en la celeridad porque yo no lo creo en el lugar. A veces, gracias, lo quiero más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Después de que si no estoy claro, pero creo que en este momento va a ser más claro que mis palabras. Muchísimas gracias. 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 Gracias.